¿Qué tal mi gente? Bueno, parece ser que Thalia también estaría involucrada en el caso de Paz Daddy y su marido y según una vidente famosa en Latinoamérica, en Moni Vidente, parece ser como que esto les va a afectar evidentemente que haya salido a la luz. Vamos a ver exactamente qué es lo que dicen Moni Vidente en el Heraldo de México y vamos a ver un poco la última hora y es que se pregunta el Heraldo de México. Thalia y Tommy Motola ligados a Paz Daddy, Moni Vidente predice cárcel y divorcio para la pareja. Como sabéis, en mis canales latinos estoy acostumbrado a reaccionar a Moni Vidente. Muchas de las cosas, ya sea de Maduro, de Shakira o incluso de Huracán, las ha acertado. Yo no soy creyente de estas cosas, pero entiendo que me debo al público y que también os gusta de vez en cuando este tipo de vídeo. Así que bueno, vamos a escuchar un poco cuál crees que va a ser la predicción. También nos digo una cosa, tiene muchos contactos y tiene mucha información y ella lo convierte muchas veces en predicción cuando realmente ella tiene una información previa que le pasa en los medios. La siguiente predicción, y es un tema igual de delicado, Moni, en esta ocasión muchos están preguntando si Thalia, la cantante mexicana, podría estar involucrada junto con su marido Tommy Motola en estas perversas fiestas. Acuérdense que Tony Motola es el diablo. No lo dije yo. ¿Quién lo dijo? Michael Jackson. No lo dije yo. Lo dijo Michael Jackson. Hace muchos años. Bueno, en su opinión, ¿no? Bueno, entiendo que cada uno tiene una opinión objetiva o subjetiva de las cosas sobre terceras personas, ¿no? De prensa porque Tony Motola era el presidente de Sony News y le dijo textualmente, Tony Motola es el diablo. Por algo sabía Michael Jackson que no lo dejaron decir. Por eso él fingió su muerte. Yo estoy en que no se murió porque ya sabía que Fuzdari y todos esa bola de locos estaban detrás de él. Y han sacado muchas verdades. Muchas. Ahora todos dicen, ay, siempre dudamos de Michael Jackson. Y fue el que cuidaba a los niños y cuidaba a los demás. Pero aquí la situación se le está complicando mucho a Thalia porque están sacando a relucir muchas situaciones muy feas, muy oscuras con su marido que ya los van a... La verdad que he decidido hacer el vídeo de hoy sobre Thalia porque creo que es una de las famosas que aún todavía no había salido a la luz. Y me ha sorprendido. Fijaros que llevo ya bastante tiempo. Ya no solo de ahora. Es que hace seis meses yo ya comenté cosas sobre PazDaddy y DiddyCons. Es que ya lo comenté hace seis meses. O sea, que es que yo en los canales latinos esto ya lo comentaba. Y Thalia os aseguro que es la primera vez que sale a relucir. A citar a comparecer al juicio. Parece que está salpicado. Tony Motola dicen que está bien salpicado, que ya anda buscando, que ya tiene abogados, que ya trae amparo también. Qué fuerte porque si está salpicado Tony Motola evidentemente le va a caer a Thalia. Sí, le va a caer a Thalia. Y la carta de la torre junto con la carta del diablo dicen que la familia Motola-Zody se deshace. Bueno, pues ya ha tenido muchos años, ¿no? Qué mal. Pues este Tony Motola ha de tener 77 años, ¿no? Y Thalia. Acaba de hacer el cumpleaños de la niña mayor de Thalia. Sí. Sabrina Sakai. Que ha de tener que... Como 17 años, ¿no? 17. Sí, como unos 17. O más. Pero ahí te das cuenta que la situación siempre sale a relucir todo. Siempre la verdad llega tarde o temprano, pero llega. A ver, evidentemente si ellos han estado involucrados y ahora sale la luz y se empiezan a poner nerviosos, pero no solo por Thalia, sino por todos, ¿no? Todos los famosos que han estado por ahí, como Yada, como Will Smith. Y dice, si ahora empieza J-Lo, se van a empezar a poner nerviosos. Entre ellos, pues seguramente alguno por precipitarse y querer salvar su culo, va a echar mierda sobre otro. Y el otro sobre ti. Y en fin, todo esto, ¿no? Y aquí, quieras o no, este Puzdari va a empezar a embarrar a todos con tal de salvarse. Va a soltar todo. Sí, que ahorita dicen que ya hay un montonal de gente demandándolo, más de 3 mil demandas, que viene siendo en total 260 millones de dólares en demandas. Que ya los abogados de Puzdari empezaron a negociar con todos los demandantes para darles un dinero por fuera, pero la violación, la trata de menores se sigue por oficio. O sea, de esa no se la va a librar. Primero se libran los Menéndez, ¿qué? Primero salen los... Súper, ¿quién sabe? O también, ¿eh? ¿Quién sabe? Sí, que son culpables también, o sea. Pero aquí Toni Motola se ve claramente que pisa la cárcel. Bueno, según la vidente, Toni Motola pisaría cárcel, ojito, ¿eh? Pues es que están cayendo figuras muy importantes. ¿A nivel artístico? Exacto. O sea, qué edad tiene, lo veo muy mayor. Yo sé que Talía siempre, es verdad que aparenta algo menos, ¿no? Pero lo veo excesivamente mayor, ¿no? Exacto. No nada más te iba a decir de Hollywood, ahora también de la industria musical. Y mira que se ve retocado, ¿eh? Que en ese momento también el papá de los Menéndez, que ahorita está el caso, era director de RCA Music. Claro. Conocido también de Toni Motola. De discos, sí. De Puzdari, de toda esa gente que dice esto, ¿en qué momento estaba todo corrompido? O sea, el papá violaba a los de menudo, dicho por los de menudo. Por los de menudo, ¿eh? Dicho por ellos. Yo no digo nada, yo nomás te digo el futuro. Uno nada más... Te dice que si lo veo yo en la cárcel, o pisando la cárcel, sí, o un trámite totalmente legal contra él. ¿Y Thalía? Pues yo creo que ya es tiempo de separarse. Pues... Ya es tiempo de que dije, pues esto ya no es... O sea, según... Según Boni Vidente, Thalía se separaría de Tommy Motola. Hombre, entiendo que si va a la cárcel y estás casada con... Con él, debes de apoyarlo, ¿no? En teoría, ¿no? Normalmente cuando tienes una pareja y... Es hasta el final, pero bueno, entiendo que a lo mejor dirá... Bueno, ¿qué hago yo con este señor mayor que ha entrado en la cárcel? Y yo todavía con mi vida por delante, ¿no? Para mí. Tampoco me extrañaría, ¿eh? De que salga más al picado. Pues es que ya lo dijo Laura Zapata, que también ellos vieron cómo se manejaba Tommy Motola. Es que Tommy Motola separó mucho Thalía de su familia, de México. Se la llevó. Y quieras o no, pues una tiene que seguir al hombre, ¿no? Pero... ¡Uy, qué machista, por favor! Una tiene que seguir al hombre, perdón. ¿Perdón? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que perseguir al hombre? Y yo de verdad, ¿eh? Yo cuando veo algunas cosas así... Yo no lo entiendo, ¿eh? No lo entiendo, ¿eh? O sea, porque esta señora que tiene cincuenta y tantos años, hombre, que no es mayor del todo, como para que diga estas cosas del año, yo qué sé, del siglo XIX. ¿Cuánto? Pues mira... Porque hay cosas muy oscuras. No olvidarse de la familia, ¿no? Pues dijo María Carie que fue lo peor que le pasó en la vida, casarse con Tony, porque estuvo casada con él. Con Tony. ¿Qué fue lo peor que le pasó en algo como le fue, pobre mujer? ¿Quién sabe? Pobre mujer. Van a seguir saliendo, yo os lo dije, van a seguir saliendo. Tenemos muchos meses por delante, las filtraciones van a llegar, la prensa estadounidense está deseando de saber más qué más famosos estaban dentro de toda esa cuspuidez. Los peores momentos de su vida, ¿eh? Y quién sabe si puedan salir adelante. Lo que te iba a decir. Y quién sabe si se vayan a recuperar de esta, porque es un escándalo a nivel mundial. Sí, claro. Y son temas súper delicados, así que... Pues que estamos hablando de trata de menores. Trata de menores. Y hay que recordar que la mayoría de las personas que están involucradas son padres. No, no, si es que es lamentable. Realmente es lamentable y, por supuesto, desde este canal vamos a denunciar a todos aquellos famosos, famosas, que hayan estado involucrados de forma legal, es decir, de forma ilegal, perdón, cuando el juez lo diga. Mientras tanto, nos estamos basando en rumores, en filtraciones, pero hasta que no lo dice también un juez en mayo, el 5 de mayo de 2025, pues bueno, estaremos un poco comentando la última hora. O sea, mi gente, ¿qué os parece? Que Talía también pudiera estar involucrada y que incluso, de hecho, dependa su futuro con su marido, que podría también, según modo evidente, ir a prisión. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.